Ahorita estoy feliz, estoy contenta, a lo mejor en un cierto tiempo estaré convocando una rueda de prensa para informarles diferentes cosas que le han pasado sobre la carrera de Big Mami. Creo que no hay palabras de cómo agradecerles, lo único con lo que yo les puedo pagar y agradecer es con mi trabajo, el subir al ring y entregarme al mil por ciento. En verdad que no tengo palabras de cómo agradecer tanto amor, tanto cariño que le dan a Big Mami. Gracias infinitas por siempre seguirme, esté donde esté, siempre me están apoyando. Mil gracias. Como lo dices, son rumores, son rumores, sí que nada. No, pues lo único que te puedo decir es que ahorita estoy feliz, estoy contenta. A lo mejor en un cierto tiempo estaré convocando una rueda de prensa para informarles diferentes cosas que le han pasado sobre la carrera de Big Mami. Así es que pues estén pendientes porque Big Mami aún dará mucho de qué hablar.